Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Los negros ojos de Amegra La hermosa árabe Capitana de aquel barco mercante Donde viajan Calimán Solín Y el pequeño Abel Karam Así como el astuto Boris Juzbamazar Están fijos a través de la ventanilla circular Del camarote Observando hacia la cubierta Calimán se pasea tranquilamente Y la hermosa mujer piensa Jamás antes conocí a un hombre como Calimán Enigmático Astuto y peligroso Su presencia me inquieta Provocando una sensación que bien pudiese ser Amor Se acaricia suavemente los labios Recordando el beso que Calimán Le diera la noche anterior Boris insiste en que Calimán Es un enemigo del pequeño Abel Karam Él por su parte Ha dado pruebas de que Boris Ha tratado de matarlo en dos ocasiones Tengo una idea que Pondrá a prueba las palabras de Calimán Sus carnosos labios Esbozan una sonrisa maliciosa Sus ojos brillan intensamente Siguiendo los movimientos de Calimán Quien se pasea sobre cubierta Envuelto en las primeras sombras de la noche Que caen sobre el barco Como un tenue manto negro Silencioso E incontenible Y conoceré a fondo la verdad Que hay dentro de Calimán Y es probable que entonces Me desprenda de esta extraña sensación Que me produce su presencia Su mano derecha cae lentamente Hasta posarse en la cacha del revólver Enfundado en su cintura Esta es la última noche de travesía Y quizás la más peligrosa Porque Boris desea deshacerse de él A cualquier precio Y Calimán por su parte Está decidido a continuar adelante Debo aprovechar esta última noche Porque mañana Será sin duda demasiado tarde Abre la puerta Y la brisa del mar Se estrella en su rostro En fría caricia Sonríe maliciosa Y sale del camarote Avanza por el oscuro pasillo Rumbo a los demás camarotes Con movimientos felinos Que hacen verla aparecer Como uno de ellos Que se arrastrase sigiloso En busca de su presa Calimán Apoya las manos En la baranda de cubierta Y aspira profundamente El aire fresco de la noche Su amplio tórax de gladiador Se expande poderoso La última noche a Bob Mañana de acuerdo A lo que se ha dicho Llegaremos a las Islas Zofua Donde Boris planea Transladarse de un avión Que continuará el viaje Rumbo al Medio Oriente Y sin duda Que hará hasta lo imposible Por deshacerse de mí Gira sobre sí mismo Quedando de espaldas al mar Sus azules ojos Se mueven inquietos Mirando hacia la cubierta Del barco Donde algunos marinos Se mueven calladamente Como sombras fantasmales No creo que insista En pagar otro asesino Para que me ataque a traición Dos veces ha fracasado Y es lo bastante inteligente Y como para no repetir el método Pero algo Algo hará contra mí Eso estoy seguro Calimán La voz del pequeño Solín Lo hace reaccionar Ahí estábamos con él Los muchachos Avanzan entre las sombras Que reinan en cubierta Mientras Calimán Los observa Con gesto de cierto enfado Te dije que lo encontraríamos en cubierta Estábamos preocupados Les obedecieron la orden Dije que deberían continuar el camarote ¿Qué hacen aquí? Disculpa pero Estamos aburridos Siempre encerrados en el camarote Resulta demasiado incómodo Teníamos deseos de respirar aire fresco y Bien Creo que tendremos que regresar allá Vamos Solín Esperen Sí Esperen Bien de acuerdo Quédense aquí un momento Disfrutando de la tranquilidad de la noche Los pequeños aventureros sonríen satisfechos Avanzando hacia la baranda Y contemplando la puesta del sol Ah Qué hermoso Parece una bola de fuego Sumergiéndose en el mar Y todo el cielo se tiñe de rojo Como si un gran incendio se apoderara del horizonte Ah sí Disfruten de este momento Mañana el viaje habrá concluido Y estén preparados Esta será una noche de peligro La muerte ronda cerca Unida a la traición Que sin duda se cierne a nuestras espaldas Estén preparados a todo Calimán y sus pequeños compañeros Permanecen en cubierta Apoyados en la baranda Contemplando cómo muere el día Y nace la noche Calimán señala hacia Estribor Ahora nos aproximamos a un banco de niebla Es verdad Parece como una montaña blanca que flota en el mar Eso indica que nos aproximamos Al archipiélago de Sofua La latitud en que se encuentra Estaría muy próxima Al fin de esta parte del viaje Calimán Debemos vigilar a Boris Cuando lleguemos a las islas Sin duda que sus cómplices lo tendrán todo dispuesto Para que nos traslademos a un avión Sí, sí, así es Sin duda Y ese árabe traidor estará tramando algo en tu contra Seguro que sí No dejará que continuemos juntos ¿Tienes algún plan para salvarse? Bueno, no adelantemos acontecimientos De nada serviría pensar tal o cual cosa Ignorando los planes de Boris ¿Entonces? Entonces Debemos esperar los acontecimientos Llegando a las islas Boris pondrá en práctica su plan Y estaremos preparados para defendernos Ojalá que esa gente que nos espera en las islas Reconozca mi autoridad Entonces bastará ordenar que respeten tu vida y la de Solín Bueno, te sugiero que No te preocupes Al menos mientras no suceda nada en nuestra contra Debemos estar tranquilos Porque Una mente serena es capaz de pensar Y para salvarnos del peligro Debemos pensar calculando cada paso Estando a tu lado no hay peligro ¿Verdad? Haré todo lo que esté a mi alcance Para protegerlos Juré que llevaríamos al futuro rey de Kigwe Sano y salvo a la patria Y solo la muerte podrá impedir que cumpla el juramento Los muchachos se miran entre sí Con gesto satisfecho Las palabras de Calimán Los tranquilizan infundiéndoles ánimo Disfruten un poco más del aire fresco de la noche Luego regresaremos al cabarrote Miren, nos acercamos a la niebla Y parece un gigantesco monstruo que se revuelve a ras del mar Sí, parece un monstruo que va a devorar el barco La niebla avanza hacia ellos La sirena ulula Y el sonido parece quedar ahogado entre la niebla Las luces de cubierta se hacen más débiles Y los pequeños aventureros se refugian Instintivamente con Calimán Será mejor que regresemos a nuestros camarotes, mi señor Sí, sí, empieza a ser frío Vamos, pues Y recuerden esta noche que están alertas Será una noche peligrosa Pero tendrán que permanecer serrenos y tranquilos Dispuestos a advertir el peligro antes de que sea tarde ¿Vamos? Desaparecen entre la niebla que se ha apoderado ya del barco La sirena ulula en tono ahogado Como el gemido de un monstruo moribundo A mezgra La hermosa capitana avanza sigilosamente Deteniéndose en el solitario pasillo Frente a la puerta del camarote de Boris Husbam Azhar El señor Boris está muy entretenido Se queda inmóvil cerca de la puerta Escuchando claramente El sonar intermitente en clave Morse Su rostro hermoso y enigmático Muestra un gesto de enfado Lentamente desliza la diestra hacia el revólver enfundado Y... Boris Quédese quieto ¿Qué? Ah ¿Hazos tal? ¡Cierra la vuelta pronto! ¿Cree usted que... Silencio por favor Tengo que escuchar el mensaje completo Siéntese ahí Y permanezca en silencio Amegra Obedece de mal modo Con la diestra apoyada en la cacha del revólver Se sienta en el borde de la litera mirando atentamente a Boris Husbam Azhar Quien permanece ante un pequeño aparato telegráfico Con audífonos colocados y en actitud de intensa emoción No puedo descifrar ese mensaje Este enclave secreta que solo Boris puede comprender Ajá Perfecto Veo que lo tengo todo Boris Espera un momento más Debo transmitir la señal En clave de que comprendí todo su mensaje Espera un momento, Amegra El árabe manipula el aparato de clave Morse Ante la mirada interrogante de la hermosa Amegra Y un instante después ¡Ja! ¿Ven? Pues ya está Ahora sí Ya puedo atenderla Tengo completo mensaje Y te respondí que todo está en claro ¿Mensaje? ¿De qué habla? ¿Con quién se comunicaba? ¿No lo adivina? Con mis agentes que nos esperan mañana Con un avión preparado para abordarlo y renovar nuestro viaje El plan es perfecto, Amegra ¡Ja, ja, 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 ja! Los negros ojos de la bella Amegra Quedan fijos en el árabe ¿Se comunicó con los agentes secretos al servicio del gobierno de Kiwi? ¡Acceptemente, Ametra! Os asperan mañana ¿No le parece demasiado peligroso Utilizar sistema Morse para mensajes tan delicados? ¿Alguien en el mar puede captar la señal y...? ¡No hay peligro! Utilizamos una complicada clave que solo yo puedo deshidrar Y ellos naturalmente Vean Ahí está anotado al sitio el ahora Asaptus Donde debemos reunirnos mañana Amegra, observa el papel donde Boris ha escrito el mensaje ¿Ah? ¿Qué le parece? No lo entiendo Aquí dice que debemos cambiar el rumbo del barco hacia el noroeste Exactamente ¿Esto significa alejarnos de las islas y...? Es el plan Unetro avión estará esperándonos a mar abierto precisamente a la hora del hogar señalados Así que ordene usted al navegante que cambie el rumbo para acudir al hogar de la cita Boris, ¿cómo puedo saber si esto es cierto o se trata de una mentira? ¿Cómo puede usted demostrar que en verdad está al servicio del gobierno de Kiwi? Si lo he dicho Tengo la misión de construyar al príncipe Abel Agentes secretos de Kiwi Nos esperan mañana a bordo de un hidroavión Tenemos que cumplir la cita ¿Y qué haremos con Calimán? Vuelvo a decirle que Calimán estorba Si usted no se decide a eliminarlo Mañana los agentes secretos de Kiwi lo harán ¿Qué dice? ¿Van a matarlo? Exactamente, Amegra Y si usted trata de impedirlo a los agentes No dudará en matarla también Luego entonces ¿No hay duda que Calimán es enemigo del pequeño príncipe? Se lo ha dicho repetidas veces Usted no ha creído en mi palabra Bien, bien Mañana lo comprobará usted Amegra Devuelve el papel al astuto árabe Y apoya la diestra en la cacha del revólver Hay algo Que no me gusta de usted, Boris Sus métodos Siempre se escuda en la traición y el engaño Para cumplir sus propósitos Cuando es necesario, sí ¿Se da cuenta que Calimán ha tenido oportunidades de matarlo? No es fácil Además, a él lo único que le interesa Es apoderarse del pequeño Abel Lo he visto cuidar con celo al muchacho En cambio usted No duda un momento en atacar a traición ¿Qué trata de decirme, Amegra? ¿Que es capaz De desobedecer mis órdenes? A bordo de mi barco Solo hay una autoridad ¡Yo! Déjese de tardarías Astef pertenece al gobierno de Cuiwi Recibió órdenes de llevarnos Al bríncipe y a mí Hacia la sigla Sofua Ahora hay que cambiar el rumbo Para encontrarnos con los agentes Eso es lo que debemos cumplir El Calimán sale sobrando Mañana será acrevillado a tiros Por los agentes del gobierno de Cuiwi ¿Sabe una cosa, Boris? Pienso que usted es una rata miserable ¡Un tramposo! ¡Catiz! ¡No se mueva! ¿Mi... ¿Apunta con el revólver? ¿Se ha vuelto loca? ¡Soy un alto dignatario del gobierno de Cuiwi! Si usted intenta contra mi seguridad Sufrirá las consecuencias Vamos, vamos, Anacla Díjese Díjese el revólver en paz ¿No me oye? Usted tiene que obedecer las órdenes Anacla Díjese de amenazarme ¡No me oye, Anacla! En el interior del camarote Donde Calimán y los muchachos Permanecen tranquilos Debo recordarles que a partir de este momento No deben salir del camarote Esta será más peligrosa que ninguna otra misión No habrá peligros estando tú aquí, mi señor Claro Boris no se atreverá a atacar si tú estás listo para impedirlo Es que los dejaré solos ¿Qué dices? ¿Solos? ¿Por qué? Calimán, ¿qué sucede? ¿Nos ocultas algo? Eh, estaré en el camarote contigo, vigilando ¿Por qué mejor desde aquí? Pequeño, Bel Imagínate que durante la noche Cuando más tranquilos estemos Durmiendo, tal vez Entrará alguien y disparará contra nosotros ¿Eh? Es verdad Y Boris puede hacerlo Fallaría, tal vez O quizás Lograría herir a alguno de nosotros Piensen también que podrían atacarnos Utilizando, por ejemplo Un gas venenoso Filtrado bajo la puerta Cuando nos diéramos cuenta Sería tal vez demasiado tarde ¿Comprenden? Sí Estando aquí los tres No sabríamos si alguien acechaba al otro lado de la puerta Para atacar sorpresivamente Exacto En cambio yo puedo vigilar desde el otro camarote toda la noche Impedir que alguien Se acerque a ustedes Es por eso que se quedan aquí los dos Cerrando la puerta con llave Y procurando dormir tranquilos Yo voy a pasar a la noche Vela vigilando Que nadie se acerque Y aún en caso de peligro Bastará un grito Para que venga de inmediato a ayudarlos ¿De acuerdo? Sí, mi señor Me parece un buen plan Sabiendo que está cerca No hay por qué preocuparse Trataremos de dormir tranquilos Bien Me alegro que comprendan Ahora cierren la puerta con llave Y no le abran absolutamente a nadie Si hubiera algo extraño aquí dentro Griten de inmediato Y vendré con ustedes Que descansen Pequillos amigos Que descansen bien Calimán observa hacia todos los rincones del camarote Cerciorándose de que todo está en orden Y agrega Guarden tranquilos En cuanto salga Cierren con llave ¿Entendido? Sí señor No te preocupes más por nosotros Si hubiera algún peligro Gritaremos con todas nuestras fuerzas Exacto Estoy orgulloso de ustedes Buenas noches Calimán Sale hacia el pasillo Y cierra la puerta del camarote Un instante después Escucha el ruido de la llave Girando en la cerradura Sonríe satisfecho Comprobando que sus pequeños compañeros Obedecen la orden Luego Gira sobre sus pasos Cuando Calimán ¿Eh? ¿Cómo? A negra ¿Pero qué hace yo Culte entre las sombras? La hermosa árabe avanza con movimientos felinos En verdad que semeja una pantera negra En actitud siglosa Sus negros ojos están figos en Calimán Y tiene una expresión Que hace interrogar nuevamente Al hombre increíble ¿Sucede algo? Vamos, habla Debo confesar que Que hice algo que sin duda te sorprenderá Y a la vez te dejará satisfecho Se acabaron tus problemas, Calimán Ahora ya no hay peligro cerca de ti No comprendo el significado de tus palabras, a negra Escucha He matado a Boris Husband Ha muerto al fin el árabe traidor ¿Qué planea la astuta y hermosa negra? ¿Qué hará Calimán para proteger a sus pequeños amigos? ¿Lograrán continuar el viaje hacia el Medio Oriente? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa